Música Bueno, el caso es mi gente Que hay una sorpresa para una persona La llamé y le dije que viniera aquí ahora Y se está demorando Y la llamé y le dije Oye, cuando yo te llamo Tú no vienes corriendo Y cuando tú me llamas a mí Yo voy corriendo Así que me hace falta que vengas acá Porque es urgente Y me dijo, ahora voy Música 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 Miren, yo hice avena Dos pozoelitos Uno para mí Y uno para Luisbe ¿Y qué prefiere Luisbe? Un pan El pan de la bodega Dice que esto no le gusta Y eso no se entiende Así que tú tienes que probar Esa avena hoy Dice que no le gusta Bueno, cómase usted entonces Ese pan duro de la bodega Que yo voy a comerme mi avena Eso es por vago Por no Por no poner la tostadora Lo va a tostar en el sartén Miren eso Ahí va A la vieja usanza El jarrito apretando el pancito Eso es para que ustedes vean A veces uno tiene las comodidades Y no las usa Sal Te vas a salar la vida Que se caliente Bueno, miren Ya me lo comí Y se me olvidó enseñar Lo siento Es que tenía un hambre Tremendo Y me senté Y empecé probando Y al final Me lo terminé comiendo Y no les enseñé a ustedes Pero quedó de lo más rico Ustedes todavía no saben Pero yo me tatué esta semana De hecho Era ver podcast Y ni siquiera lo he subido Miren Qué alivio ser eso Porque me hace cantidad Ay Pero qué quiere esa huevita mía Qué cosa tú quieres Lulu Qué tú quieres ¿Ya te asayunaste, mijito? Ya, ya Póngase un pulove No, no te pongas nada Quédate ahí Que los cholitos saben Que hay calor hoy Estamos haciendo unos frijolitos Por aquí ¿Estos son colorados, Luive? Vamos a hacer unos frijolitos Unos frijolitos colorados Por ahí está la avena de Luive Que no la quiso Y vamos a ver Qué cosas hacemos hoy El frío del cubano Siempre tiene mucha agua, caballero Eso sí En el frío del cubano Si tú no encuentras Cuatro o cinco pomos de agua No encuentras nada Unos muslitos de pollo Aquí tenemos unos muslitos de pollo también Dos muslitos Aquí una grasita Vamos a ver qué inventamos hoy Me imagino con un congrisito Con ¿Cómo se llama? Con muslitos En salsa o frito Aquí un poquito de refresco Col Por ahí atrás Esto ya está medio vacío Para que fregarlo Este pozoito arielito Ayer hicimos Unas semillitas de mango Miren Casi que ni lo pude grabar Porque lo hicimos bastante tarde Y entonces esta latita Que es de puré De puré Cuatro quesos De la más rica Que me la mandó Cari Ya casi está vacía Porque hemos hecho pasta dos veces Y la verdad que nos gusta cantidad Y Mucha java Que el cubano guarda mucha java Mucha java Un refresquito por aquí Y el último de los moicanos, caballero Se acabaron los huevitos En fin Hoy hacemos Con grisito Con pollito en salsa Y Y no hay más nada Y no hay más nada Y seguimos Ay, Dios mío Lulú No hay pan, Lulú No hay pan Vete a comer hierbita Como todas las hierbitas Dale Vete a comer hierbita Que no hay pan, Lulú No hay pan, Lulú Lo que hay hierbita Bueno, hoy lo que voy a estar haciendo Es eso que ven ahí Eso que ven ahí Que no lo soporto Después que lavo todas las ropas El hacer así Pum Para aquí Es Vaya Es como arte de magia Así que veremos Si yo puedo hacer un poco De magia aquí Y meter todo eso Ahí Y que quepa Porque yo miro ese bulto Y miro ese espacio Y es como que No, cada vez Vamos a ver si es verdad No, cada vez No, cada vez Bueno, ahora se ha vuelto habitual La rihanna dentro del tanque azul Mamá Se oye alto Se oye alto Se oye Alto Bueno El caso es mi gente Que hay una sorpresa Para una persona La llamé y le dije Que viniera aquí ahora Y se está demorando Y la llamé y le dije Oye, cuando yo te llamo Tú no vienes corriendo Y cuando tú me llamas a mí Yo voy corriendo Así que me hace falta Que vengas acá Porque es urgente Y me dijo Ahora voy Así que ya la estamos esperando Silencio ustedes ahí Ah, yo ahora estoy llamando Luis Mira a ver Luis Diga Sí, mira Dame diez minutos Y ahora te llamamos Que estoy Sí, estoy grabando un video Ahora te llamo Dale Y ahora lo llamo Luis Me puse esto a revés Tú siempre estás a revés Mira, mira Ven que él siempre está a revés Mira, se puso La Luis, ¿qué es eso? Entra al cuarto y punto Y la hizo a revés Luis, ¿por qué siempre estás a revés? No, dale Ahora llamás a tu papá Ve y ponte los derechos Dale Dale No te han pensado Sí Eso es lo que parece Entonces voy a grabar un videito aquí De Instagram Vamos a ver si me vuelve a salir ¿Viste? Me salí de la aplicación Y ahora no vuelve Gracias Money Just money Voy a ir por no 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 No vente Ahora sí Y quiere que te diga Tú quiere que te diga Mira Mírate Mírate ¿A revés? Sigue a revés Mírate Sigue a revés Compadre No, pero ya Ya Que ya está así Que ya está así Porque de todas formas Quédate así Ya, ya viene Ya viene Felicidad del niño Estoy mirada ¿Cómo anda el videito ahí? Que lo pases con mucha alegría Dos años de payamonía Felicidad 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 ¡Eh! Con ese bulo va a revés Con ese bulo va a revés Déjame ver si esto quiere cargar Ahora no quiere cargar mucho Sí He cargado Tengo ahí Se la sabe No me gusta No me traigo ¡Eh! Lesson Money Testimony Go to follow 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 you Go to follow This year Good news Yeah 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 Go to follow 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 you Everything I've been wanting Manifestin' for my life Everything I've been wanting Manifestin' for your life ¡Hola muchacha! El señor va a ganar con el dedo Aquí ya está La aplicación de vital Nadie sabe lo que uno pasa de este lado Para hacer un videito Bueno te cuento Que este regalito Viene de parte de una gran amiga tuya Que me dijo Cuando te digo que es una gran amiga tuya Es porque es una gran hermana mía Te voy a decir Para mí Es una hermana Es de Puerto Rico Bueno no sé Sigue diciendo Suleika Suleika Esto lo planeamos hace días ya Y hoy es que se pudo dar Yo hablo todos los días con Suleika Y ella me preguntó En varias ocasiones ¿Cuánto costa un teléfono? Y yo le cambiaba la conversación Porque me daba pena Ya pero yo con ella ¿Qué te puedo contar? ¿Sabes? Entonces ella me dijo Dime ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dije bueno mi amor Lo que tú quieras Yo estoy aquí Si quieres que lo hagamos Lo hacemos Te apoyo en lo que tú me digas Y se lo doy Me preguntó varias veces Y yo le cambiaba el tema Yo le cambiaba el tema Porque me moría Ni muerta Yo le decía ¿Cuánto costaba un teléfono? Ni muerta Y yo le cambiaba el tema Muy caro Es que los teléfonos Están muy caros en Cuba Yo vengo a recibir Este regalo De Puerto Suleika El día de su cumpleaños Bueno Porque hoy es el cumpleaños Suleika Bueno pues dile algo entonces A ver Muchísimas gracias Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Suleika Happy birthday to you ¿Tú también dices felicidades Suleika? ¿Eh? Y le felicidades tía Dime Felicidades tía Dime ¿Te gusta? ¿Está lindo? ¿Me gusta? No sé Estoy hablando de corazón Bueno mira Te cuento que tiene 2G, 3G, 4G Está nuevo Que bueno Ya viste que lo acabas De abrir tú Viene con el cargador Y bueno yo pensé Que venía con protector Pero no Así que hay que buscarle Un protector Pero quiero decirte Que yo lo veo Bastante, bastante bueno Bueno nuevecito Si es Bueno te lo ensucié Ahora con el sudor mío No lo ensucies No lo ensucies Sí Tienes que tocarlo Y mucho Y mucho Y mucho Retrátate entonces Retrátate No eso es jugando Eso es jugando Ella toca tanto el teléfono Como yo Mi teléfono no es privado Mi teléfono es muy bella Así mismo A ver A ver Ya hablando Ya sí Porque tengo que abrirme Ya tengo que abrirme Ya me tengo que abrirme Suleika Muchas gracias Hoy es tu cumpleaños Muchas felicidades Nos escribimos ahorita Me preguntaste muchas veces Cuánto costaba un teléfono Y yo ni muerta Te decía Porque de verdad Que me daba pena Me has sorprendido No por el teléfono Me has demostrado Que eres súper Me das tremendos consejos Silvia No te me pongas celosa Y Choli Yo también me voy a poner celosa No A ti te lo digo aquí personalmente Tú por una cámara Tú sabes Lo que tengo que hacer Te lo digo Es broma Es broma Silvia La quiero mucho Y su leica También ha llegado Son personas que piensan Bien parecido Las dos son muy cristianas Piensan bien parecido Y me dan muy Muy buenos consejos Te quiero Bendiciones Gracias por el regalo Sabes que sin regalo También te he escrito Y nos comunicamos Y pero bueno Estoy regate feliz Regate feliz Es más No te puedo dar un regalo Por tu cumpleaños Porque te regalo mi felicidad Y un besito a mi Mira Toda sudacito A el chamier de pulga Asco Miren que sudadera yo tengo Caballero Miren que sudadera yo tengo Tú sabes todo lo que yo he bailado Para darte ese teléfono Tirin 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 Te jodí bastante Te jodí Dime la verdad No Que rico Ahora siempre me juegan así Ay Dios Pues nada Disfrútalo mucho Lo único que te pido Es una sola cosa Y a nombre de todos los cholitos de mi canal Y es que no pares de crear contenido Que eches pa'lante Para que puedas luchar por tus hijos Ahora mucho mejor ¿Oíste? Ahora lo mejor Lucha por tus hijos Hace seis meses te dije que abriera un canal Por cosas del destino No fue así Yo creo que Dios sabe En el momento de poner las cosas Era lo que tocaba Exacto Entonces Crea mucho contenido Trae lo mejor de ti Tu mejor versión Y disfrútalo muchísimo Y a ti mi vida Gracias Zuleika A ver Por Por Vaya Por usarme de puente Para estas bendiciones tan lindas Porque de verdad Yo las hago con mucho corazón Tú sabes que yo te quiero muchísimo Y yo aprecio Bueno es que yo quiero a todo el mundo Gracias a Zuleika Y gracias a muchos suscriptores de Choli Que han ido a mi canal apoyando Y me dicen Vengo de parte de Choli Eso se agradece muchísimo Porque yo sé que a ver Los videos no son los mejores Les digo Lo hacía con un teléfono De mi antiguo Y con una cámara nada más Salí a grabar Lo que yo creí interesante Estoy comenzando Estoy cogiendo de los que saben Y ustedes han ido a apoyarme Y han estado ahí Gracias a Ofelia Que a suscriptores Era tuya también Que todos los días Me manda saludos Muchas Violeta Maya Es que ahora empiezo a decir No digan nombre A todos los chonitos Y a todos Y a todos Y a todos los arianitos Y a María Fernanda A mamá Claro Yo siempre La saludo Ah bueno Pues miren Yo voy a terminar ya El vlog del día de hoy Porque estoy Muerta de cansada No me he bañado No he comido No he hecho nada Estoy muerta de cansada Los quiero con todo mi corazón Y nos vemos En un próximo video Y no me echen la culpa a mi Echenle la culpa A Choli Métele que de pipa Choli Gracias.